Es lo más inteligente, salgamos. A ver. Y encima le hacemos caso. Golpea bien fuerte a puerta también, ¿eh? Cerrará ahí con fuerza. Se note que está cerrada. A ver. Habrá que sacarlo por delante, supongo. No haré esto. Es que no sé muy bien, el no haré esto se refiere a no culparle, ¿no? Está perdido, Lily. Eso no entiendo muy bien lo que significa y no se asuste. No se asuste. Relájate. A ver, que no sabemos quién ha sido. Además, no tiene sentido que haya sido alguien que esté con pincha con los otros. Porque ese alguien se habría quedado con los otros. Es que sois todos subnormales. A no ser que... No sé, que quiera hacer algo más. Pero no tiene tampoco mucho sentido. Dile, pero dile... Es que... Yo tampoco quiero decir que lo hice, yo. Y si le digo... Es que vaya tela, vaya tela. Quiero otra opción. De re... Ay, yo... Pero bueno, pero es que... Vea, terminó. A ver qué hace... Verá, 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 verá. Toma. Me cago en tu madre. Y en tu padre, que por cierto está muerto. O sea, es que... Es que... Es que... Es que es un tos un normal en este juego. No me gusta. O sea, el juego está bien. No, el juego tampoco está bien. El juego está mal. La temática. No vendrás con nosotros. Entra. No es que no vendrás. Es que te voy a matar, chaval. Es que te voy a matar. ¿Por qué? Porque está... No, es que si no... No, entra. Porque como la deje viva, es capaz de vengarse. Por un momento había pensado en dejarla. Es un murder por la mierda. ¿Soy un murder? ¿Tienes con Lee conmigo toda la vez? No me importa lo que ha hecho antes. ¿Sabes? Sí, me dijo. No me da mierda. Si te mantuvimos conmigo, ¿cuánto tiempo hasta que me encuentras? Estaba tratando de proteger a todos nosotros. No tengo nada más. ¿Y qué más está? Que no te quede nada. Estás matando a gente. Puta loca. Pero vamos a ver. Es que no entiendo el juego. Pero vamos a ver. Si ha sido alguien... Pongamos que ha sido, yo qué sé, el chaval. Bueno, si hubiese sido él, lo lógico es que si él ha sido y él es amigo, te notas que han venido, pues lo lógico es que no hubiese entrado en la caravana, ¿no? Creo yo, a no ser que tenga un plan mayor para que sigan viniendo a por nosotros. Pero eso es demasiado ya lo cuelo. Y la quiero matar. No confío en ella para nada. O sea, la quiero matar. Y dirás, Pablo, eso es muy... No. Matar a una persona porque sí... O sea, pero porque sí, eso no está bien. Eso no está nada bien. Madre mía, me lo estoy tomando en serio y todo. A ver qué tal está esta del porrazo. Hemos perdido a... LOL. ¿En serio? ¿Cómo que no lo sabemos? Se va a convertir... No hay nadie de nosotros ha sido venidos. No sabemos lo que el tiempo es para un niño. No sabemos nada. Voy a monitorearlo y enfocarnos en la caravana y ver si su condición cambia. Nos mantuvimos el mismo plan a menos que algo cambia. Llega. ¿Qué más hay que hacer? Nosotros pensamos que deberíamos saber. Es importante que estemos honestos con los demás. En cualquier cosa, si pudimos decir Clementina, nos apreciamos. Vale, yo lo mataba del tirón. Pero bueno, sus padres sabrán si quieren. Luego que se encarguen ellos. O sea, la chica que han matado, esa se había cargado unos cuantos. ¿De Carly? ¿De Carly? Lógicamente. Me caía bastante bien Carly. Pero bueno. Sobre todo porque tampoco daba el porculo que ha dado Lily. Me alegro de tenerte una vez. Mi hermano casi se muere. Extraña a mis padres. No, me alegro de tenerte. Me también. Lo otro es que tampoco tiene mucho sentido. Lo otro es que tampoco tiene mucho sentido. Antes de ti, hubo este otro. Él estaba llorando y intentando entrar a mi casa. Él quería tomar la TV. Y intentó romper la puerta de la glas con una roca. Luego, algunos walkers vinieron y lo miedo a la gente. La puerta fue abierta. Él era malo. Pues sí. Que alguien ponga ahí un vaso Que el agua hay que ahorrarla ¿Lo ve? La gente no piensa Lo está escuchando, está escuchando el goteo Pues nada, en vez de recoger ¿Qué cojones? No jorobes No jorobes Vale, vale, vale Digo, ostras, no tiene sentido Ostras, que sustante, chaval Te iba a decir yo No tiene sentido alguno, aunque lo de No me siento bien Puff Madre mía Hay que tener cuidado con el niño, ¿eh? Lol Y ahora qué Ahora hay que resolverlo todo, como ha dicho Y mi Y lo que yo resolvería es Matando a la tía Diréis, eso es muy duro Es muy frío Sí Ella primero Ha ya matado ¿Vale? Porque sí Con una excusa lamentable Porque es lamentable Con sospechas No, no se sabía nada Es que, en fin Yo no entiendo Algunas cosas ¿Hay alguna manera de entrar a la tía? No se ve En el pie, tal vez No realmente no se puede hacer eso Ahora Esto parece que es una zona segura Este piso No, no se puede evitar A cualquier cosa De crecer en nosotros Y no me gusta A todos De la RV Excepto ella No quiero a la gente De ahí Hay que matar al chico Yo sigo diciéndolo Pues sí Puede que haya zombies También, ¿no? ¿Por qué no? Si la locomotora esta Ha sido abandonada Hay gente dentro Que no ha podido salir O lo que sea Y han muerto ahí De hambruna Pues lógicamente Serán zombies Así que vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Si es que se puede Abrir Que sí se puede Y como veis Está cerrado desde fuera Por lo que Si hubiese alguien dentro No podría salir Creo Pero por suerte No hay nadie Genial Vale Por aquí tenemos Un informe O algo Como veis He cambiado Los ajustes Para que me resalten Los objetos Como ya dije Con lo de la tiza Ruta 27 Interesante Pues hombre Está claro que nos vamos a ir En el vagón Primero la botellita de agua Espero que no esté En mala calidad Dutch Dutch ¿Era el niño? ¿O era Ahora no recuerdo Quién era Dutch? Creo que era Sí Era el niño Kenny Es el padre Pues al niño No le pienso dar agua No soy tonto Yo también ¿Puedo subir por aquí? No Pero puedo ir por aquí Para abrir Otra puerta Ahí hay Más cosas Interesante Interesante Vale Pues habrá Que ver el motor O algo A ver Que tenemos Por aquí Tenemos una llave Bueno Tenemos varias llaves Supongo Que no me podré Llevar todas Y supongo Que necesitaré Utilizar Una en concreto Vamos a ver Si me puedo llevar Las otras también No No puedo Me cago En panini Tronco No puedo cargar Con las tres Soy inútil Inútil Vale Tenemos Esta llave Y tenemos La otra llave Vale Perfecto A ver si ha acertado ¿Qué tenemos por aquí? Vale Eso creo que se puede abrir O algo O no O no Ojo Vale Vale El chofer ha muerto Y se ve que está muerto Por completo ¿No? La pregunta es ¿Lo está o no lo está? Obviamente No voy a dispararle Por si acaso ¿No? Sí Me recuerda Alguien Vale Ahí vemos la foto La foto De su familia Fijaos Aquí hay unas cuantas Palancas A ver A ver La va a liar Vale Perfecto Pues bien Podemos irnos En ella O podemos moverla Quitarla en medio Para pasar No sé si nos darán Las opciones Pero bueno La verdad es que es buena idea ¿Qué de Dutch? Que está solo Por cierto ¿Y qué con él? ¿Cómo que no? Dutch Ahora mismo Está acabado Alguien va a morir O sea Por Dutch Aquí tenemos Algo más Y aquí vemos La foto Del conductor Vale Y aquí podemos Decirle algo más Llevar Lily Necesitamos algo Que nos ayude En el tren ¿Quieres hablar Sobre Dutch? Venga ¿Por qué no? No Vale Vale Llevar a Lily A ver qué piensa él No, no, no Si quiero asesinarlo Lo que no quiero Es abandonarlo Porque puede sobrevivir Y vengarse ¿Entendéis? Yo la quiero matar Yo la quiero matar Mi objetivo Es matarle Que no haya problemas A ver Por aquí hay Bueno, bueno, bueno Aquí hay bastantes cosillas Ya está Aquí nos queda Algo más Motor de arranque Pero está cortado Lo de calcar Lo de calcar ¿Cómo podríamos? Lo de calcar No, no ¿Qué dijo la chica? Ah, con los colores De la chica Claro Con los colores Como eso es Ah, amigo Eso Como es Son lápices Como de cera O tiza Creo que va a funcionar Sí, sí, sí Creo que con eso Podría funcionar Perfectamente Vale Aquí Por aquí tenemos algo Interesante A ver Ah, cojones Uf Qué susto Qué maldito susto El cinturón no te ha salvado ¿Eh, amigo? Eh, no No quiero matarlo Obviamente Desde aquí no De momento el cinturón Está bien El cinturón funciona Oh, ojo Vale, esto hay que romperlo Esto habrá que romperlo Supongo Pero a lo mejor Esta no es la palanca A lo mejor No es la palanca Adecuada ¿No? A verla Puede que no sea Puede que no sea ¿Y esto qué es lo que Vale, está roto Bueno ¿Y esto qué? Bueno Por aquí no podemos ir No, ahora lo que tenemos que hacer Es esto Venga ¿Cómo que no puedes alcanzarlo? ¿Eres tonto O eres un normal? Venga Ven, ven Tú ven para acá Ahí está Colega Perfecto Toma ya Ahí está Genial Mejor que gastar vale Mejor que un tiraco Vale Podríamos retirar el cuerpo Sería incluso mejor Pero bueno Eh, no pasa nada En fin Una vez hecho esto Nos podemos ir Hombre Esta parece Tiene pinta de ser Más larga Bueno Vamos a probar esta ¿Por qué no? Aquí están Genial No, 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 no No, no, no No, no, no No tío Que se lo ha dado Sin querer Que no se lo quería dar Cojones Devuélvemoslo Clementine ¿Ha dicho nada? O sea ¿Cómo? ¿Cómo que ha dicho nada? O sea Se ha acercado a ti Y te ha dicho Nada ¿Y se ha alargado? ¿O qué? No entiendo ¿Cómo está Dutch? ¿Ha escuchado algo De Lily? Vamos a ver ¿Cómo está? Hombre El momento Sigue vivo Y hasta que no Se cae inconsciente Pues no se transforma O sea Hasta que no se muera No se transforma Realmente Bien Vámonos ¿Necesitó? Sí, sí Yo sé quién Clementine Como dije antes A ver Chaval Vale Pues Un pin pa' ti A ver Clementine ¿Me dejas un color? Un colorín ¿Qué voy a hacer con Lily? Lo de no lo sé Castigarla De alguna forma Hizo algo terrible La voy a matar O sea A ver si me dan A ver si me dan La opción Porque ella mató Injustificadamente Yo voy a matar Justificadamente Yo voy a matar Porque esa persona Ha matado Así lo veo yo Ahí está Lo llevo diciendo Todo el rato Bueno Ya Ya a ver Qué hacemos A ver Casa rodante Vamos a verla Y aquí estará Lily Con su locura A ver Por un lado Tenemos por aquí Nada Ajá Un labi Perfecto Perfectísimo Cojones O sea Pero 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 Lily Cojones Bueno Da igual Es que Es que Yo no entiendo O sea Cuando uno dice Te mataré Y le amenaza a otro De muerte No sé Se prepara Con la pistola Porque supuestamente Tenemos una pistola También tenemos una palanca Para golpearle Y me la pensaba cargar Enfoquémonos en el tren Ya se ha alargado Esperemos que no nos siga Y al carajo A lo mejor se reúne Con los notas ¿Te imaginas? Pues posiblemente Al menos he pillado el lápiz Está muerto Está muerto Tiene pinta De estar muerto No parpadeaba Y estaba con la mirada Muy pero que muy fija Bueno Supongo que estará vivo Y no le voy a dar La botella de agua No estoy loco Ya le he dado Sin querer verduras Y Y ahora lo que tenemos que hacer Fijaos Lo ves Que tenemos la pistola Aquí atrás Pero somos gilipollas Y No entiendo De todas formas La casa rodante Como lo llaman ellos Pues Se iba a quedar tal cual Se iba a quedar en tierra Así que mejor Bueno Mejor tampoco Nos da igual Que se la haya llevado alguien En fin Vamos a ponernos ya Con lo del lápiz Como dije Y vamos a ver Ahí está A ver 6, 5, 9, 9 Izquierda, derecha Vale O sea 6, 6 Abajo, abajo No entiendo Motor de arranque ¿Puedo hacer algo por aquí? No Pero no llego a entender O sea Todo esto me lo tengo que aprender Abajo, abajo Raya, raya Arriba, abajo, arriba Plano O sea Horizontal, vertical Horizontal No, perdón Izquierda, derecha Pues Vale O sea Es que no sé muy bien A ver Aquí Era primero el 6 Luego el 5 Vale Abajo, abajo Ah Plano O sea En plan Arriba Supongo Arriba Y este era Si no me equivoco Arriba Abajo Arriba Si no me equivoco Claro Muy bien Perfecto Soy el amo Bien Ahora tocaba el 6, 5, 9, 9 Si creo que era así ¿No? O 6, 5, 8, 9 ¿Cómo era? A ver 6, 5, 9, 9 Eso era 6, 5, 9, 9 A ver Y el 5 ¿Qué es lo que era? ¿Debería haberlo mirado? No, me acuerdo Hombre A ver Primero esto Así Este ya está bien Ya está Vale Perfecto Y ahora el 9 El 9 Que no sé ¿Dónde cojones está? Vale Perdón Está aquí abajo Espérate que me puedo mover 5, 2 No El 9 ¿En qué parte está el 9? Está por aquí ¿No? Tío ¿Y el 9? A ver Esto Bueno El que queda ahora Es El 3 Pero no entiendo Yo esto Bien Porque Fijao Pone 6, 5, 9 9 No Lo entiendo ¿Y por qué hay dos 9? A no ser A no ser A no ser Que sea la primera El primer armario Por así decirlo De estos Que era este 9 Ahí está Abajo Perdón Izquierda Y luego derecha Izquierda Y luego derecha Ahí está Sí, muy ruidosa Pues venga Vamos allá Bueno Esto era el freno Así que supongo Que será esta palanca Sí, es verdad Tenemos que Cierto Y desatorarnos Ay, las palabras Están geniales Vale En vez de ir por aquí Que hay que ser Un poco más listo Voy a ir por la otra puerta Vamos a ver Si he dado Con la llave Esperemos que sí Esperemos que sí Sí, señor Genial Genial Pues nada Ahora simplemente Tenemos que Largarnos Es el maquinista Es el maquinista Sí, es el maquinista Lo haré. Ya he conocido a todos afuera. Todos me calientan rápido en la luz verde. Te conociste a Chuck. Sí, lo he hecho. Es tan bonito conocer a alguien que me ha convertido en un cambio. Nos da candy. ¡Ben también! La verdad... Tiene dulce nombre. Nota este que aparezca así de la nada. Ojo. Lo siento, tu hijo no está bien. Me aprecio tu preocupación. Bueno, con un pequeño TLC, seguro que va a ser mejor. Pues seguro que no. Y puedo ofrecerles todo lo que tengo. Aunque eso no es mucho. Gracias. Nos gustaría hacer lo mismo. ¿Por qué no quedarnos con eso? Estén con nosotros. Nos gustaría la compañía. Lo mejor es largarse. Bueno, no sé. Es que realmente no sé si es de noche o de día. Supuestamente es de día, ¿no? Tiene pinta. Bueno, está anocheciendo, mejor dicho. Hay que matar a Dutch ya, pero bueno, en fin. Es que... Yo lo sigo diciendo. ¿Has dicho algo a tu sobre Carly o Ducker o algo? Estoy preocupado por eso. Esa pequeña chica es un puzzle. Sí, es. La pobre Carly. ¿Dónde fue ayer? No lo sé. No lo sé. ¿Estás bien? Sé que te estás siente de ella. No lo sé. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Me gustó, pero ella está ya. Es desculpe, Lee. Espero que no muera la mujer. En serio. Me lo mejor volver a ella. No quiero que muera nadie, ¿eh? Ahora mismo, somos muy pocos Este tío Es el que tengo yo dudas de quién cojones es Y por qué ha llegado en este momento y no ha repartido caramelos O sea Ojalá Pues vale, hablaremos más tarde No sé qué le dio, la verdad Hace chuchu A ver, vamos a hablar con El tío este Lo malo va a ser también el ruidaco Que Hombre, yo creo que no es lo suyo que nos vayamos ya Ya que este noche Ya que matarlo Que se duerma algo Que se duerma Sí, la verdad es que es mejor que él conduzca. O maneje. Aunque yo no debería estar con él, yo debería estar con el chaval. Para que cuando se transforme, cargármelo. Porque la madre no lo va a hacer. Está claro, el vagabundo, pues sí podría. Pero, uff. Y Ben, Ben es un cagueta. Madre mía, si el vagabundo parece medio zombie. Lo que no estoy seguro es si el vagabundo era el dueño del tren o no. Parece ser que no. Eso sí, el tren tiene que hacer bastante ruido. No creo que haya todavía trenes híbridos. O al menos, ese no es uno de ellos. Así que sí, atraerá a muchos caminantes. Pero bueno, lo atraerá a la vía. O hacia la dirección donde va el tren. Pero tardarán en llegar. Eramos más personas. No, ¿por qué no? No es cierto modo. ¿Te le quita el qué? ¿La sangre? Madre mía, lo que tengo que hacer. Verá. Como me muerda. Como me muerda. No tengo el hacha para cortarme la mano. Vale, vamos a llamar a Ken. A Ken. Me acuerdo el nombre. A Kenny. Kenny. No sé si era ese el nombre. Pero bueno, vamos a llamar al padre. A ver si viene. Sí, por aquí ya no podemos toquetear, ¿no? Estaría bien, ¿no? Estaría guay para el tren a nuestro antojo. Tu hijo se muere. No es una opción, eso, ¿eh? No creo que deba detenerlo. Los caminantes van a venir. Eh, lo del círculo sub... Ahí, lo del... La derecha supongo que es para enseñarle el trapo, ¿no? Es pintura. Despierta, carajo. No. 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 ¿Cómo se calma después de un día como hoy? Hablando con tu amigo. ¿Qué es el problema? Él es un poco enfermo, pero no podemos dejarlo. Es un golpe. No es como los otros. Dios, todos ustedes están haciendo lo peor. ¡Estás en descanso! ¡Y tú has dejado! ¡En el duro, en el mundo! ¡Hala, Dios mío! ¡Hala, Dios mío! ¡Vas a escuchar! ¿O qué? Ok, o hablo más fuerte. ¿Otra vez lo mismo? ¿Cuántos hijos vas a dejar morir? ¡Cállate tu boca! Vale, la hemos liado con eso. ¡Venga, cálmate! ¡Calma, calma, calma! Vale, de momento no hay ningún problema. Creo que va a pasar algo chungo ahora, ¿eh? Tampoco hace falta matarlo. A ver si entro en razón. No lo voy a matar, ¿no? ¿No? Vale. Perfecto. Encárgate de ello. No es buena idea, como digo, parar el tren. Más que nada por el ruido que hay y además porque, joder. Atrae a caminantes. Además, podías haber ido por arriba y ya está. O sea, no hace falta bajarte del tren para llegar hasta... Hasta dat. Es que dejarlo vivo para esto... Sí, total, que, que... Tú no puedes. A lo mejor lo tengo que hacer yo. Vaya drama, tío. Nosotros no podemos permitir que él sea una de esas cosas. Pero... ¿Qué si... ¿Qué si no lo hace? ¿Qué si no lo hace? No, yo te amo muy mucho. Yo te amo a nuestro hijo más que la vida misma. Yo necesito que escucharte mi. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no lo hace? Es malo. Pero... No. 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 No, no. Si te piensas de uno, te déjame saber. ¿No hay algún tipo de vaca o algo? No. Correcto, totalmente de acuerdo. O sea, yo no querría matar a mi hijo, la verdad. No quería ver cómo cojo un hacha y le parto la cabeza en dos. O sea, no me gustaría verme a mí haciéndolo, ¿no? Y menos desde la perspectiva en primera persona. Prefiero dar la espalda, quien se cargue otro y despachado. Y no verlo más, despedirnos con su carita y demás. Esperemos que no se pongan ahora, bueno, se podrán enterrarlo también, ¿o qué? Clementine va a ir a despedirse, quizás, o no. Entonces, ¿para qué pregunta? ¿Cojones? ¿El niño se ha convertido y ha mordido a alguien y han tenido que dispararle o algo? ¿O cómo? Es que no... O ha llegado alguien nuevo. Mira, pues la madre muerta. Y el niño está ahí... O sea, se ha suicidado. Porque digo, el niño está ahí sin un racuño. Es que no se puede ser más gilipollas. Si te quieres suicidar, muy bien. Suicídate, pero no hagas ruido. No intentes estorbar. Qué retraso mental. Joder. Si te quieres suicidar... Coño, silenciador no hay. Un cojín. Y si no hay... Joder. Qué chungo, ¿eh? Pero el niño parece que está inconsciente, ¿no? O es que... Escucho una respiración, pero si es la del niño... No tendría mucho sentido porque tendría que estar llorando por ver a su madre suicidarse. Como luego me eche en cara de que yo he matado a su hijo... Es para romper el juego. Aunque sea en digital. Lo rompo. En el cráneo, lógicamente. ¿Te imaginas? Aunque yo no habría gastado bala. Yo le habría pegado un porrazo. Que lo flipas y ya está. Decidme frío o lo que queráis. Pero primero no hago ruido. Por lo tanto, no atraigo a más zombies. De los que ya estoy atrayendo con el tren parado. Pero es que no tiene sentido. Nada tiene sentido en este juego. Bueno, pues ahí se queda. Madre mía. Espero que no se vuelva ahora loco nuestro amigo Kenny. Y no se vuelva ahora loco nuestro amigo. ¡Fueron loco! No se vuelva a llevar a la calle. ¡Gracias!